mis amigos vamos a aprender a hacer unos deliciosos patacones aquí en argentina les dicen tostones pero nosotros en la costa norte colombiana los los llamamos patacones de plátano verde nosotros decimos plátano verde plátano maduro pero hay países donde le llaman plátano macho si acá se conoce como plátano o banana verde le dicen acá entonces vamos a aprender a hacer unos patacones como los hacemos en la costa norte colombiana patacones costeños y para eso vamos a necesitar el plátano verde vamos a necesitar un ajito que ya lo tengo uno o dos ajitos yo pues tenía dos pequeños entonces los machaqué los macere muy bien acá vamos a necesitar un recipiente sal pimienta vamos a necesitar una pataconera pero como yo acá no puedo conseguir una pataconera obviamente entonces yo me las ingenio con una bolsa plástica que está limpia recién comprada y voy lo hago con mi tabla de picar que aquí la tengo entonces vamos a empezar vamos a pelar el plátano ya tengo miren el aceite ya está listo para colocar nuestros patacones y ya les voy a enseñar y las diferencias entre hacerlo diagonal y hacerlo redondo miren amigos yo tengo pelado mi plátano les voy a dar un tip para que no les queden las manos manchaditas de plátano porque el plátano bota una baba que mancha mucho los dedos sobre todo en las manos se juntan un poquito de aceite y se se le aplican aceite a la mano miren y así no les queda la mano manchosa ni nada lo mismo si lo van a hacer de de guineo verde porque lo quiero decirles que el patacón de guineo verde es todavía mucho más rico pero eso sí que de verdad es más difícil de conseguir acá en argentina entonces yo los estoy haciendo de plátano verde porque hoy lo conseguí no se consigue es un poco costoso pero yo tenía ganas de comer hoy patacones entonces vamos a hacer nuestros patacones lo voy a hacer como me enseñó mi mamá en diagonal porque quedan mucho más bonitos miren mis amigos aquí ya está cortado nuestro plátano y los corte en una forma diagonal en colombia se utiliza mucho el término de los que viven en la costa caribe son los costeños y los que viven al interior del país son los cachacos los cachacos hacen el patacón redondito lo cortan de una manera redondita y también son bonitos pero yo hoy quiero apelar a mis raíces y lo voy a hacer como me enseñó mi mamá entonces vamos a hacer los patacones no los santandereanos los los cachacos no sino los costeños entonces vamos a colocarlos en nuestra vamos a colocarlos en nuestra en nuestro aceite a hervir porque hay que darles la primera fritada a los patacones entonces voy a ver si mi aceite está caliente está caliente y ya los puedo conocer si el aceite está caliente miren de esta manera coloco si ya empieza a burbujear quiere decir que el aceite está listo para colocar y los voy a simplemente los coloco a darles la primera sofreír miren esto es lo más fácil del mundo quedan deliciosos quedan tostaditos crujientes y además con un saborcito a ajo espectacular pues al que les guste con ajo lo hacen con ajo y si no les gusta pues no lo hacen con ajo una vez que ya tengo mis patacones ya sofriéndose entonces qué voy a hacer voy a preparar el agua donde lo voy a remojar vamos a colocar el ajo que ya tenía macerado en una tacita con agua tibia para que el agua tibia para que el ajo suelte su sabor y ahora lo voy a salpimentar una vez que ya tengo mi agüita lista que ya el agua tibia le ha sacado todo el el ajo a los pedacitos entonces procedo a colarlo en una tacita porque si no vamos a fritar los pedazos de ajo y encontrarse pues un pedazo de agua a quien no le gusta pues es horrible a mí me gusta pues yo lo haría así pero en este momento lo voy a colar para que ustedes vean cómo queda aquí les quiero hacer una precisión esta agua debe quedar buena de sal no salada pero si buena de sal porque esta es la sal que van a tener nuestros patacones miren es un poquito tampoco en gran cantidad porque la cantidad de patacones que estoy haciendo realmente es muy poca miren amigos una vez que ya los patacones tienen este color que ustedes están viendo acá que están morenitos pero no están quemados que están morenitos entonces eso quiere decir que mi plátano ya está seco los escurro muy bien y los paso a una servilleta para que terminen de como dejar esa grasita que le queda ahí a los patacones entonces vamos a prepararlos y a darles la segunda sofreía miren amigos esta es la forma como yo hago mis patacones miren cómo quedan de bonitos quedan hermosos nuestros patacones pero yo lo que hago como no tengo una pata con era una pata con era es son dos 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 tablas pegadas por una bisagra y ahí se coloca el patacón y queda hecho pero lo que yo hago es colocar la bolsa la coloco encima y le pongo la tabla y le hago presión la presión suficiente como para que queden que me queden tostaditos los patacones miren amigos así lucen nuestros patacones ahora un detalle que no les dije cuando van a machacar los patacones cuando ya lo van a hacer tienen que bajar el fuego y ahora que los van a poner lo vuelven a subir de acuerdo bueno entonces vamos a freír vamos a darles la segunda freída para que ahí si nos queden los patacones o los tostones de acuerdo bueno vamos a colocar miren la forma como lo vamos a hacer vamos a colocarlos dentro del agua lo escurrimos un poquito y lo ponemos esta es la forma como se hacen los patacones hay que poniendo agüita lo coloco bien lo escurro bastante y lo pongo en el agua eso es todo amigos y ahorita ustedes van a ver esos patacones y el sabor que les queda esto hay que hacerlo muy rápido mis amigos para que se puedan hacer todos al mismo tiempo la idea es lograr hacerlos todos para que cuando lo saquen ustedes los vean como quedan de lindos bien morenitos como yo que queden bien hermosos nuestros patacones por eso hay que hacerlo con suficiente aceite para que nuestros patacones queden deliciosos ya les voy a mostrar cómo quedan nuestros patacones amigos el primero que puse qué bello que está así lucen nuestros patacones voy a seguirlos sacando y les voy mostrando ya al final cómo quedan todos amigos la idea de los patacones realmente es que quede crujiente que ustedes lo toquen y escuchen ese crujiente que viene del plátano esa es la delicia del patacón por eso hay que dejarlos el suficiente tiempo en el aceite para que ellos cuando ustedes los muerdan tengan ese sabor crunch ese crocante delicioso una vez que ya los tienen mire qué lindos que se ven estos patacones se ven súper deliciosos calientes como están le ponen una lluviesita chiquita de sal fina bien miren qué lindos que lucen espectaculares bueno espero que les haya gustado este tutorial cómo hacer patacones costeños colombianos recuerden que casero si es sinónimo de delicioso y nos vemos en el próximo video